Hola, estoy aquí en las fiestas de batón, estoy en 18, voy a ir a un grupo de grupos de escapar. No voy a estar muy bien. 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 Y dale, 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 acción Puro por la vida, no llego a suena Puro por la gente, no deja de respirar Y dale, 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 acción Puro por la gente, no deja de respirar Y dale, 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 ¡Ahora sí las ponemos todos, eh! ¡Cantamos! ¡Ahora sí las ponemos! ¡Ahora sí las ponemos! ¡Ahora sí las ponemos! ¡Cantamos! 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 ¡Gracias! 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 Seguirán por la paz No quiero que nos llevo Canto libertad ¡Arriba, patán! ¡Sigamos! 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 Este mundo No se puede callar Cuando en el asia Delicto es tu verdad Muestra Descobrimiento de reacción No se puede Y una definida oposición Norteamérica 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 ¡Sigamos! Norteamérica La prepotencia mundial Destrucción, mentira Y moralidad Aliados con cien repartes Beneficios saqueando a su país Democracias que circulan con la paz Para los llenos Demostra a su libertad ¡Sigamos! ¡Otra vuelta! ¡Vamos! 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 bueno contamos hasta tres y empezamos el tema ok Es fácil, hostias, ¿eh? Amanda, ¿eh? ¡Un, dos! ¡No, coño! ¿Los habéis aprovechado mejor, o qué? Hay algunos que se creen más listos, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Vamos, ay, dale! ¡Un, dos! ¿Cuántos seguimos nosotros? Venga, vayos, vamos a ver. ¡Un, dos! ¡Cielo, cielo, cielo! ¡Un, tres! Si no ves el movimiento y la decisión. Y si la gente a tu alrededor te causa decepción, déjame volver a ayudar, no tienes que cuidar, No importa, debes te gritar, te voy a recordar, tú voy a ver, tú sabes bailar. No dejes de brillar, no dejes de luchar, siempre que no puedes cambiar, tú sabes bailar. No dejes de brillar, no dejes de luchar, siempre que no puedes cambiar, tú sabes bailar. No dejes de brillar, no dejes de justicia perderemos, no hay problema, que no tenga solución. No dejes de la barrera destruiremos, sin ninguna caña ganaremos, gritaremos hasta que nos escuchan. No, 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 no. Tú sabrás que no hay que dar un paso atrás, contra la puta desigualdad, pesadillas real. Y esto no puede esperar, recuerda siempre esta canción, para acabar con la sincronización y resistirte mejor. ¿Cómo? No dejes de luchar, no dejes de luchar, siempre que no puedes cambiar, tú sabes bailar. Juntos compartiremos sueños Con la justicia peñaremos No hay problema que no tenga solución Que son condenas despediremos Y en una batalla ganaremos Gritaremos hasta hacernos escuchar Juntos compartiremos sueños Con la justicia peñaremos No hay problema que no tenga solución Que son condenas despediremos Y en una batalla ganaremos Gritaremos hasta hacernos escuchar ¡Todos arriba! ¡Gracias!